¿Qué es Isaac Albenis? Hablaremos esta noche de Isaac Albenis. No hace falta que lo ubique, es un músico español de fines del siglo XIX, muy genial, por cierto. Albenis nació en Camprodón, en la provincia de Gerona, allí donde los puentes y escaleras. Nació un 29 de mayo de 1860, su papá, el señor Ángel Albenis, era administrador de aduanas. Esto no significa absolutamente nada, ¿no?, en lo que se refiere a esta historia. Si fuera la historia de un contrabandista, hubiera sido significativo que el padre fuera administrador de aduanas. Pero aquí no, porque Albenis no era contrabandista, sino músico. Usted me dirá, es lo mismo. Y yo diré, a veces. Bueno, el señor Ángel Albenis era administrador de aduanas y se vio obligado a trasladarse a Barcelona por razones laborales. Barcelona, igual que era bastante cerca de Gerona. Y fue allí donde el pequeño Isaac comenzó sus aprendizajes. Empezó con su hermana. No con su hermana Barton, sino con la de él, que se llamaba Ernestina, y luego con el maestro Narciso Oliveira. Estoy hablando de aprender música, no de ninguna otra cosa. Empezar con la hermana y seguir luego con el maestro Narciso Oliveira no está mal cuando se trata de música. La precocidad de Albenis como pianista se demuestra en el siguiente relato. A los cuatro años de edad, ofreció un recital en el Teatro Romea y su padre, que vio en el pequeño Isaac a un nuevo Mozart, en especial a los efectos económicos de la visión, se decidió a promoverlo y lo llevó a Madrid, ciudad en la que actuó en diversos cafés. Aprendía todo con mucha rapidez. Cuando cumplió los seis años, viajó con su padre a París y allí sucedió algo que nadie esperaba. No lo aceptaron en el conservatorio, en el famoso conservatorio de París. No lo aceptaron por revoltoso. Seis años tenía el pibe. También esto del conservatorio, dejate de broma. Parece ser que después de tocar frente al jurado, sacó una pelota del bolsillo, se puso a jugar en los pasillos e hizo sonar un espejo. Rompió un espejo el tipo, ¿no? Y los del jurado se enojaron y lo echaron. Porque ya no les gustaba que fuera bueno como pianista. Deseaban que fuera malo. Y lo echaron. Albenis había estado en París durante nueve meses preparando ese examen bajo las enseñanzas de François Marmontel, que fue maestro de Jorviset. Así que vaya tomándole el peso. La familia regresó a España y aunque ya había sido rechazado en Francia, Isaac fue aclamado como el mayor prodigio infantil de su país. Y pronto empezó con giras de conciertos. En esas ocasiones, parece que el viejo don Ángel lo vestía de mosquetero, lo vestía. Así con una espada incluso. Me imagino yo a los mosqueteros franceses de Luis XIII, qué sé yo. En el escenario, el chico se movía con seriedad, caminaba medio rígido, medio cayorda, y saludaba cortesmente el pobre niño. Según parece, Isaac, que tenía ocho años, enloqueció ante las indignidades a las que su padre lo sometía. Y así fue como empezó a escaparse de su casa. Entonces, cada vez que se escapaba, el padre llamaba a la policía y el niño era violentamente devuelto a la casa. Parece que las personas de nombre Isaac siempre tienen padres dispuestos a sacrificarlo. Bien. A los nueve años, Isaac, estimulado por la lectura de Julio Verne y amargado por tener que actuar como un mono amaestrado, no es verdad, los monos amaestrados no tocan el piano. Bueno, pero se enojó y se metió en el primer tren que vio, que es una comodidad literaria, ¿no? ¿Quién sabe si en verdad se metió en el primer tren que vio? Bueno, se fue corriendo. El caso es que en el mismo tren, y esta vez ya no es una comodidad literaria, sino un hecho, se encontró con el alcalde del Escorial, que lo llevó al casino del Palacio, lo dejó tocar para los huéspedes, y después lo puso en un tren con orden de volverse a su casa. Pero en vez de volver a su casa, Isaac se bajó del tren en cuanto pudo y se subió a otro que iba en dirección opuesta. Creo que esta operación debe haberla hecho en una estación, que es el mejor lugar para bajarse de un tren y tomar otro que va en dirección opuesta. Empezó a dar conciertos, estamos hablando de un chico de nueve años, ¿no? Dio conciertos en Ávila, en Zamora, en Salamanca, pero cuando iba a regresar a la casa lo afanaron en la estación, que no solo es un buen lugar para cambiar de tren, sino también para que afanen a un niño concertista. Entonces dio a otros conciertos y así se pagó el regreso. A los diez años componía con toda fluidez. Escribió en aquellos tiempos una marcha militar dedicada al general Prín, que era el que había participado en el destronamiento de Isabel II. Dos años más tarde, Albéniz se fue, pero esta vez ya para no volver, ¿no? Parece que estaba dando un concierto cerca de un puerto y se metió en un buque y fue a parar a Puerto Rico. En el mismo barco dio conciertos, tenía doce años. Tocaba el piano para los pasajeros, le daban algunos mangos, vaya a saber, ¿no? Que le habrá dicho al capitán para que lo dejara permanecer a bordo. Cuando el buque llegó a Puerto Rico, no lo mandaron de vuelta. Isaac se tomó otro barco y ese barco lo trajo a Buenos Aires, sin un centavo. Dormía en las iglesias, pedía limosna en las calles, por fin, algunas personas se interesaron en él y empezó a dar conciertos en algunos lugares más o menos bacanejos de Buenos Aires y después en Montevideo. Le fue bien, juntó Guita, viajó a Cuba, pero su papá ya lo había ubicado y cuando llegó a La Habana, el viejo lo estaba esperando, don Ángel. Isaac esperaba que su papá se la diera, decir que lo fajara, pero no, no lo fajó y entonces Isaac, que ya tenía trece años, lo convenció al viejo de que lo dejara ir solo a Nueva York y el padre lo dejó ir. Firmó lo que debía firmar, era un padre maravilloso, según se ve. Y se volvió a España. Empieza a ser pertinente que era despachante de aduanas. Sí, sí, empieza a ser una premonición, lo que antes parecía totalmente inconducente. Bueno, Isaac quería juntar Guita para costearse los estudios con los más prestigiosos profesores europeos. Se fue a New York, parecía un croto, parecía, ¿no? Bueno, iba a esperar la llegada de los barcos españoles, le llevaba las valijas a los pasajeros, tocaba en tabernas, en fin. En 1874 volvió a Europa con algunos ahorros. A los catorce años llevó al Ipsic, tomó clase con Karl Reineke y más tarde entró al Conservatorio de Bruselas. Parece que era imposible controlarlo porque andaba con la peor gente del lugar. Bebía, también precoz, en eso, ¿no? Vivía en el desenfreno de los burdeles, imagínese. El propio embajador de España tuvo que llamarlo al orden. Se habrán cruzado en el burdel, calculo yo. Pero a los 16 años Albenis sentó cabeza y se puso a laburar. Obtuvo el primer premio en el Conservatorio y en 1878 se fue a Budapest. Y de ahí a la República de Weimar, donde consiguió que lo escuchara nada menos que Franz Liszt. Y Liszt lo aceptó como alumno. Increíblemente el resto de la vida de Albenis fue muy tranquilo. Fue admirado por todos, hizo muchas giras como pianista, se casó con una catalana llamada Rosina, lo cual es el colmo de la vida burguesa, calculo yo. Con ella tuvo tres hijos y en 1893 se instaló en París. Se hizo amigo de Bici y de Gabriel Fauré. Fauré era profesor y compositor en el... No sé si era... Claro que era compositor, pero no había un cargo de compositor en él. Era profesor y fue profesor de Bici, Gabriel Fauré. Que decía siempre, modulé, modulé. Decía que no permanecieron siempre las mismas tonalidades. Y de Bici decía que él no iba a irse de una tonalidad donde estaba cómodo. Pero lo que pasa es que Bici no estaba del todo nunca en ninguna tonalidad. Bien. El caso es que Fauré, que era profesor, tenía entre sus alumnos al Bici, pero también a Nadia Boulanger. Y Nadia Boulanger, si usted recuerda, fue por un rato profesora de Astor Piazola. Ella fue la que le dijo que volviera al tango, que ella no tenía mucho que enseñarle. El caso es que... Bueno, allí lo tenemos al Venice, instalado en París. Durante esos años, que vendrían a ser los últimos de su vida, porque murió joven, trabajó intensamente en la mayoría de las obras que hoy conocemos, ¿no? La suite Iberia, la otra, la suite Española, las 12 piezas características, la razodia cubana, los pequeños valses. Un tango tiene, tiene un tango que usted lo escucha y dice, no es un tango. Bueno, sería que uno fuera a escuchar un tango compuesto por Albenis y el tipo saliera con, qué sé yo... No, ese es derecho viejo y es de Arolas. Los tangos de Albenis son distintos. Es otra cosa. Así que hay que saberlo. Hay tangos maravillosos, el de Albenis es maravilloso, pero no se parece a la idea que nosotros tenemos de un tango, ¿no? Cuando yo era chico y escuché este tango, me produjo una especie de desengaño. O sea que yo creía que todos los tangos tenían que ser como derecho viejo. Es ese que acabo de tocar. Y este tango de Albenis no se parece en absoluto a derecho viejo. Y yo me acuerdo que yo llamé a la radio, pero esa es otra historia. También dije, ¿cómo puede ser? Que este no es. Claro, eso no es un tango, ¿qué se piensa? Empecé a hablar bien de Arolas. Sí. Llaman mucho tangueros con carné de tanguero. Sí, 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 que hacen generalmente un trabajo policial y persecutorio más que artístico. Bueno, sigamos con Albenis. Eran obras muy difíciles de tocar, sobre todo las de la suite Iberia, que eran solo para virtuosos, dice arriba. Solo para virtuosos, para que no se meta uno. Igual el tipo ya ve, ve la partitura llena de fusas y de metros raros, ¿no? Bueno, el caso es que un día se anunció un concurso en París en el cual se iba a premiar al que mejor interpretara la música de Albenis. Se presentaron varios pianistas de fama, y entre ellos también Albenis, de incógnito, ¿no? Haciéndose el gil, se presentó y entró cuarto. Esto parece gracioso, pero en realidad no es gracioso, porque un compositor va a ser el que mejor toque sus obras. A veces sucede, en los casos de Chopin o Liszt, que eran al mismo tiempo enormes compositores, extraordinarios pianistas o músicos, y especialmente tocando su obra. Pero cualquiera de nosotros conoce a muchos tipos que no tocan demasiado bien lo que componen. De manera que la composición es una historia y la interpretación otra. Ya haber salido cuarto es una cosa, ¿no? Muy bien. Albenis vivía apartado, un poco triste, su matrimonio no había funcionado, con la chica esta. Y después de haber transitado una infancia llena de aventuras, se había transformado, como suele ocurrir, era un hombre grave, de aspecto decepcionado, menoscabado por una salud muy frágil. Él mismo decía que la precariedad física era el pago a una vida de excesos y la pasión con que afrontaba el mundo. Bueno, hoy sabemos que algunos excesos son buenos, pero otros muy malos. La muerte lo sorprendió, es una forma de decir. El 18 de mayo de 1909. Tenía 48 años de edad y fue un extraordinario pianista y compositor. Telegrama del sobrino de Albenis que decía Isaac Albenis ha muerto a las 8 de la noche de ayer en un pueblo francés sin el consuelo de que nadie de su patria mostrara interés por él. ¿A quién dedicar esto si no? A este, Isaac Albenis. Algunas de sus obras han sido transcriptas para guitarra y suenan fenómenos. Bueno, cuando escuchamos esto que vamos a escuchar vamos a adivinar que ciertas partes son muy guitarrísticas siendo esta una obra para piano, ¿no? Así que dedicamos también a nuestros españoles amigos, a Luis Piedraguita, a Julio Verne que fue una de las lecturas de Albenis y a Liszt que tomaba alumnos cuando les veía pasta y a Debussy y a Astor Piazzolla. Y escuchemos ahora una obra del propio Albenis que se llama Cádiz y allí van a ver ustedes de qué estábamos hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!